Bueno, muchísimas gracias, de verdad, gracias de corazón a todos. Hoy es un día muy especial. Y la palabra especial en esta ocasión es muy especial. Llevo siete meses sin venir a Extremadura por las razones que todos sabemos y esta noche lo voy a evitar lo máximo posible. Lo voy a evitar, aunque os veo a todas las caras con las mascarillas. Pero bueno, todos sabemos que también es necesario. Así es que esto es un paréntesis, señoras y señores. Esto es un paréntesis en el tiempo. Yo soy muy positiva con este asunto. Lo estamos haciendo muy bien todos. Así es que lo que no hay que tener es miedo. Hay que tener el respeto, pero no miedo. Y aunque las circunstancias y el marco probablemente no es el que todos deseábamos, pero nos ha tocado vivir esto. Ha habido tiempos peores, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y ellos seguramente los más mayores, que son los protagonistas de hoy. Gracias. Y gracias a todos ustedes, porque estamos aquí por una razón. Y la razón es que, gracias a todos ustedes que han comprado esta entrada, van a poder ayudar a nuestros ancianos. No, a nuestros jóvenes. ¿Qué ancianos? Los más jóvenes, que son los más divertidos. Y los que más nos enseñan. Los que tienen un espíritu de luchadores. ¿Por qué anda que no habéis luchado vosotros? Nosotros, el bichito este, ustedes lo han pasado peor en otros tiempos. Desde luego. Así es que, gracias a ustedes, de verdad, porque van a poder ayudarles. Y tengo sorpresas esta noche. No solamente va a ser un concierto en un marco espectacular, como es el balneario del Valle del Jerte, en un sitio como es el Valle del Jerte, en nuestra tierra. Y como les decía al principio, siete meses sin poder venir. Y bueno, aquí estamos. Vamos a hacer un concierto bonito, diferente, especial. Y espero que disfrutéis muchísimo. Así es que quiero... Ángel, te vienes conmigo, ¿no? Quiero, por favor, un fuerte aplauso para Ángel, que ha sido la persona que le ha dado vida a todo este proyecto. Que fue el que se aventuró a hacer la llamada. Muchas gracias, Soraya. Bueno, para mí es un placer estar hoy contigo. Yo, en realidad, ni me lo soñaba, ¿no? Cuando, por su gerencia de sopro de baja, me dijeron, vamos a ver si vienes, Soraya, para cocinar con nosotros. Dije, no, no me lo puedo creer. Digo, es que ni me molesto. Luego me insistió Che, y lo dijo, llámala, llámala. Y digo, bueno, a ver a quién llamo. El caso es que encontré el correo electrónico de Miguelo, que es un manager que tiene una empresa que se llama Suspiria Producciones. Y como muy inspirado así por la noche, me puse a escribirle, contándole cómo estábamos, desgraciadamente este año, en la zona, en el valle. Y, bueno, pues me fui a la cama pensando, digo, no me contestará, ¿no? Será como todos. El caso es que, después de comer, una llamada que no conoces, digo, pues será alguien que me quiere vender algún móvil o algo así, alguna línea. Y me salió una voz, que es la de Miguelo, que digo, madre mía, ¿dónde está Miguelo? Se ha ido, se ha ido con la niña. Pero me sale como una voz que digo, oye, este me está llamando Dios. Y, bueno, no era él, era de Miguelo. El caso es que empezó a hablar y yo creo que en menos de cinco minutos me montó una especie de macroevento con Soraya. Y yo solo le estaba diciendo, oye, que se venga a cocinar con nosotros. No, 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 no. Hacemos un miniconcierto, hacemos una excursión por ahí, nos vamos para aquí, para allá, para ahí. Bueno, ha sido un trabajo adotador porque tiene una marcha tremenda. Y luego el equipo que tiene Soraya, Miguelo, Manu, Comunicación, mándales un beso muy fuerte por nuestra parte. De tu parte. El caso es que, bueno, pues nos metimos en este lío. No me he presentado, yo soy Ángela Álvarez Taladriz, soy vecino de Tornavacas y tenemos una consultora de innovación, que es la única del valle, gracias a Dios. Y hacemos un montón de cosas en toda Extremadura y parte del extranjero. El caso es que, bueno, un evento de estas características a nosotros, pues nos encanta. Pero desde luego, con una persona como Soraya, yo ni me lo podía imaginar. Porque hemos trabajado con muchos artistas, artistas a nivel nacional, grandes, Soraya lo sabe, y no me he encontrado nunca una persona como la que tenéis enfrente. Sencilla, amable, cariñosa, educada, dispuesta, a la mano, generosa. Made in Extremadura, pero no conozco a nadie que lleve más Extremadura dentro que Soraya. Fijaros lo que os digo. Es espectacular. Bien, dicho esto, pues empezamos a liarnos, como ahora os contará José Antonio, el presidente de Sopro de Baje, y han salido un montón de cosas que vais a ir viendo a lo largo de la noche. Pero no quería dejar escapar también la ocasión para otra de las jugadas que yo creo que ha sido maestra en esta Cerecera 2020. Y es que se me ocurrió decir, bueno, oye, ya que tenemos una emprendedora que la podríamos pasear por todo el mundo, como no hay otra en Extremadura, pero también tenemos otros jóvenes, y decir, jovencísimos, que están haciendo cosas muy interesantes. Dije, ¿por qué no conectamos la Casa de las Carcasas con Soraya Arnelas? Y bueno, el caso es que ha salido una cosa preciosa, que por cierto, la tenéis ahí, y luego ya os contarán cómo la podéis adquirir. Y una colaboración genial, a la primera, sin insistir, todo el mundo colaborando en la misma línea, trabajando conjuntamente, Miguelos, Soraya, todo el equipo de la Casa de las Carcasas, y hoy, de hecho, nos acompaña Sole Villalobos, que luego os dirá unas palabras. Pero, bueno, quiero decir que ha sido una colaboración perfecta y no os podéis imaginar el valor que esto tiene para toda la comarca. La cantidad de noticias que se han generado a nivel nacional en todos los medios, radio, televisión, prensa, medios nacionales, regionales, revistas, en redes sociales, el impacto y el valor que eso ha tenido es espectacular. Y eso se lo debemos a la generosidad de Soraya. Muchísimas gracias. Eso se lo debemos al Valle del Jerte, que es precioso. Y a la tercera venta, vento. Muchas gracias. Y dicho esto, doy la palabra a la presidenta de Soraya de Baje, José Antonio Recio. José Antonio, muchas gracias. Buenas tardes. Esto, qué feo es de no saludarse así con el hombre, estas cosas así. No me gusta nada a mí esto. Nada. Cambio el ángulo. No, deja. No sabe uno ni qué hacer con la puñetera mascarilla. Es verdad. Ya ha tocado. Bueno, pues, buenas tardes a todos y a todas por acudir a este concierto, por vuestra generosidad, al contribuir en esta causa altruista. Y muchas gracias, de forma muy especial, a la agrupación de cooperativas Valle del Jerte, a la Casa de las Carcasas y, por supuesto, a Soraya Arnelas. Te prometo que yo creí que ganábamos Eurovisión. O sea, te lo prometo. Yo también, no te voy a mentir. No pasa nada. Para mí ganamos. Yo dije, da igual lo que voten, hemos ganado. Hemos ganado, es verdad que sí. Bueno, como ya sabéis, hace ya 11 años... No, no, el otro. Este. Compis, ayudarle... Ahí, ahí está, ahí está. Bueno, os decía que, como ya sabéis, hace 11 años que Sopro de Baje, en colaboración con distintas organizaciones de la comarca, desarrolla un proyecto... Acércate, acércate ahí. Desarrolla un proyecto denominado La Cerecera. Con La Cerecera lo que tratamos es de poner en valor nuestro producto estrella, la cereza, y a la par, pues bueno, pues poner también en valor el momento tan especial que supone para todos los que viven en el Valle del Jerte, lo que es La Cerecera, la recogida, y lo que son todos los rituales, por decirlo de alguna forma, que hay alrededor de la misma. Si aquí tenemos alguna religión, se llama La Cereza. Y bueno, Soraya no ha querido perderse la oportunidad de imprenarse de lo que es La Cerecera en sí. Me consta que esta mañana, de primera mano, ha tenido la experiencia de coger las cerezas del árbol con sus propias manos. Ha visto todo el proceso de clasificación de frutas en las cooperativas y me parece que también te ha familiarizado junto a Teresa con las posibilidades culinarias de lo que es La Cereza. Como sabéis, la maldita pandemia pilló a todo el equipo de Sopro de Baje haciendo el proyecto de La Cerecera 2020 y como nos ha tocado hacer en un montón de facetas de la vida, bueno, pues hubo que cambiar el chip y cambiar, digamos que del formato presencial al formato virtual. Entre las acciones programadas que había, una de ellas estaba relacionada con la gastronomía, ya lo ha contado Ángel y en concreto había una que era cocinar con famosos. Y ya lo ha contado Ángel. Se nos ocurrió que podía ser Soraya. Y menuda idea, ¿eh? Dijo sí cuando se hizo la propuesta y a partir de ahí tengo que decir que por lo que me ha llegado, ya sabes que yo no he estado al frente de todo el equipo que ha estado trabajando con vosotros, pero que ha sido todo, de verdad, todo generosidad y estamos tremendamente agradecidos. Como es un torrente, pues nos traspasó la idea de ligar algún acto solidario a su presencia aquí y al final han terminado siendo tres. Uno de ellos es la colaboración con la Casa de las Carcasas, otro es el donar al sector sanitario, en concreto el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, el doble de su peso en cerezas. Seguro que pensarán que ya podías pesar más. Peso más, la gente piensa que peso es poco, pero no, peso, peso. Bueno, pues te lo agradecerán. Y he desayunado mucho esta mañana y mi hija se ha pesado conmigo para que fuera un poquito más. Lo agradecerán. Y bueno, y el tercer acto solidario es este concierto, que yo creo que, no sé, entre el entorno, tu presencia y lo que luego escucharemos, yo creo que no se nos va a olvidar a nadie en la vida, de verdad, ¿eh? De verdad. Bueno, estas iniciativas solidarias, todas ellas van dirigidas a dos colectivos que han sido protagonistas sin quererlo, pero sin poder evitarlo, de la trágica realidad que nos ha traído el COVID-19. Los mayores, que son el colectivo más afectado, han sufrido los efectos más perversos, en algunos casos, bueno, mejor no decirlo ya. Y desde luego, en todos, se les ha obligado a recluirse, a estar en casa, muchas veces solos, muchas veces sin poder comunicarse con sus seres más queridos, sin poder contactar, que el tacto, aunque muchas veces no lo valoramos, es quizás el más básico de los sentidos. Y entonces, por este motivo, el dinero que recaudemos hoy con el concierto, el cheque que, con toda su generosidad, nos va a aportar la casa de las carcasas, va a ir destinado a romper la brecha digital con los mayores, que ya veréis que es bastante fácil de romper esa brecha, lo que pasa es que lo único que hay que hacer es ponerse. Y bueno, dependiendo de la recaudación que haya, pues lo que está previsto es dotar a todas las bibliotecas municipales de los 11 municipios de la comarca del Valle del Jerte con una tablet para uso exclusivo de los mayores para que, bueno, cuando quieran, esté a su disposición para poder comunicarse con sus familiares, con quienes quieran y también está en proyecto hacer un punto de conectividad en cada uno de los centros sociales o cada uno de los hogares de los pensionistas que tenemos distribuidos a lo largo de la comarca. Y otro colectivo que, bueno, que ha tenido un papel fundamental en esta pandemia ha sido el de los sanitarios, como todos sabemos, bueno, pues han estado en primera línea de lucha, metidos en la trinchera desde el primer hasta el último día, todavía siguen y, bueno, y entendíamos que, bueno, que había que tener como mínimo un detalle con ellos, un detalle simbólico en agradecimiento a todo el trabajo que han estado haciendo y que siguen haciendo, que ha sido eso, el hacerle llegar cerezas aportadas por la agrupación de cooperativas del Valle del Jerte. Y, bueno, y en medio de, bueno, de toda esta primavera de generosidad apareció también Ismael Villalobos, paisano de Jaraíz, un gran emprendedor, como comentaba Ángel, propietario de la casa de las Carcasas, hoy no puedo estar, pero nos acompaña su... me ha dicho que desde pequeño le dijeron que eran primos y que ellos se lo han creído, su prima Sole y, bueno, decidieron sumarse a esta colaboración junto al equipo de Soraya y contribuir con los beneficios que esperemos que genere una edición limitada de unas carcasas que son preciosas, preciosas, preciosas. Dentro de poco yo creo que vamos a querer tenerlas todas en nuestros móviles. Bueno, pues, contribuir de alguna forma con los fondos que se recauden a través de esa serie de carcasas que son un homenaje a nuestra tierra, a la cereza, hay cigüeñas, cigüeñas, cerezas... Y Soraya. Luego yo lo voy a contar todo y las voy a enseñar que las tengo ahí. Vale. Como os contaba, Ismael no ha podido estar hoy pero está Sole, así que nada, agradecer, agradecer muchísimo esa aportación que van a hacer. Te dejo la cantidad a ti, ¿vale? Sí, luego tenemos un momento en el... Algo que contar. Luego son sorpresas, así para que la gente siga arriba. Y sé que estás también cocinando con Teresa. Está cocinando con Teresa. Hemos hecho una trucha. ¿Sabes que las truchas todavía se cogen por aquí? Sí, sí, lo sé, lo sé. Lo sé. Aquí del río Jerte. Sí. No tantas como quisiéramos pero bueno. Bueno, pero estamos repoblando. Y bueno, digamos que el culmen de toda esta colaboración va a ser el concierto que vamos a vivir esta noche que insisto, yo creo que va a ser único por lo menos para mí. Y nada, no puedo olvidarme tampoco de la agrupación de cooperativas. Acordarse de la agrupación de cooperativas es acordarse de todos los agricultores o una buena parte de los agricultores del Valle del Jerte que bueno, sabéis que hay más cooperativas, que hay más almacenes pero que son la columna vertebral de la economía de esta comarca y bueno, pues dar las gracias a la agrupación por la aportación de cerezas que han hecho para el Hospital Virgen del Puerto. Y ya acabo. Dar las gracias al balneario Valle del Jerte que nos ha proporcionado este entorno fabuloso a Juan, su director, a la floristería de la casita de las flores de Jerte, a Cristina, a la finca Vadillo, yo creo que no está Nelly por aquí. Sí están. Sí, están Nelly. estaban por aquí. Que salude, no. No, no está bueno. Ah, a Teresa de la Garza Real que te voy a tener que hacer un escorzo. Ahí está Teresa. Teresa. A la protección civil, a la guardia civil, a los medios de comunicación en especial el Canal Extremadura, a Radio Jerte, que sí que he visto por aquí, y a Plan B. Y por supuesto a Brenco, que como ha dicho Ángel es la única consultora de innovación que hay en el Valle del Jerte, que han currado muchas, muchas, muchas horas para que esto pudiera salir bien. Por supuesto, al equipo de Sopro de Baje, a Elisa, a Chelo, a Minerva, a Nuria y a Elena. Y ya, vamos a empezar con la entrega de premios, mejor dicho, vamos a hacer de momento la entrega de un premio porque como ha dicho Soraya tiene sorpresas. Sí, luego hay otra sorpresita, pero vamos a empezar con ese, ¿te parece? Empezamos. Venga. Ángel. Ángel, háznos los honores. Muy bien, muchas gracias, presidente. También recordar que están mis compañeros Laura, José y Ángel también conmigo y que hemos trabajado en este proyecto. Tenemos el agrado de recoger los resultados de lo que ha sido la venta de las entradas del concierto. Ya sabéis, un concierto totalmente solidario. Hoy había alguien en Facebook preguntando que cuánto cobrabas. Me han dado ganas de responderle algo a la altura del comentario porque si dices concierto solidario e dices concierto benéfico no sé qué más tenemos que explicar. El caso es que Soraya no cobra un duro. Y todo lo que se ha generado en este concierto que ha sido la venta de entradas, se han vendido 80 entradas más algunas donaciones que personas que entendían que tenían que apoyar a la causa han hecho sin querer la entrada. Más, curiosamente, la aportación de la plataforma de la compra de entradas que como ya sabéis os ha cobrado dos cincuenta dos cincuenta sí por entrada por entrada pues aporta el cincuenta por ciento de eso también a la causa. ¿Por qué? Porque estaba Soraya. Conclusión, tenemos un importe de un cheque que cuando luego se junte con el de la casa de las carcasas va a dar una cantidad interesante. Dilo, dilo, ya la sabes. ¿Qué es esto? Dila, dila. Claro que sí. No son miles de millones, tampoco. Pero está muy bien, está muy bien. El caso es que yo entrego este cheque que es obra y fruto de Soraya y de todo su equipo. De todos, el presidente de la mancomunidad a Gabriel, mancomunidad de municipios del Valle y del Jerte como al presidente de Sopro de Baje José Antonio para que veáis qué hacéis con él. Así que cuando queráis, Gabriel. Entrégaselo tú. Bueno, llamamos a Teresa y a Ángel para entregaros el... Teresa forma parte de la Junta de Sopro de Baje y Ángel es el presidente de la Federación de Asociación de Personas de la Tercera Edad del Valle y del Jerte. Estoy aquí atrás por la distancia y eso. Estoy aquí, no pasa nada, no pasa nada. ¿Se ha dejado por aquí? Bueno. Sí. Claro que sí. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos y amigas. Quiero expresar mi agradecimiento por vuestra asistencia a este evento que con sus colaboraciones ha hecho posible que esta tarde estemos todos aquí en una causa tan especial. En primer lugar, manifestar como presidente de la comarca una profunda gratitud a nuestra querida cantante Soraya por ser embajadora de su tierra y de leitarnos con su arte y su presencia donde van a presentar su último trabajo luces y sombras. En segundo lugar, agradecer la colaboración de Sopro de Baje por este acto que enmarca dentro de la programación de la Cerecería 2020. Un corciento benéfico que ha recaudado dinero. Dedicaros a la adquisición de tablets para las personas mayores de nuestra comarca Valle del Jerte. Muchas gracias por la implicación en nuestra comarca, Soraya. Muchísimas gracias. Ángel, Teresa, me parece que tenéis algo... Ángel, ¿tenéis por ahí algo...? Acotación, paso la palabra Ángel Díaz, presidente de la tercera edad Valle del Jerte. Buenas tardes. Bajarle un poquito el micro. Bueno, como somos tan altos... Buenas tardes. Quiero comenzar mi intervención recordando a todas las personas que han perdido la vida en esta pandemia tan cruel del COVID-19. También, permitidme que tenga un recuerdo especial para ese tanto por ciento tan elevado de personas mayores que han muerto en residencia de ancianos y que muchos de ellos no han podido ni siquiera despedirse de sus seres queridos. De todas formas, esto ha pasado porque tenía que pasar tanto en residencias privadas como públicas. En nombre de todos los presidentes del Valle del Jerte de la tercera edad de esta comarca, quiero dar las gracias en primer lugar a Soraya por haber llegado a este valle, este valle tan maravilloso y tan bello que en cierta ocasión escuché decir a una persona que era tan bello el valle que ya no se le podía adjetivar más. Bueno, se encuentra aquí hoy Soraya con nosotros para ofrecernos, como ya lo han dicho más personas, un concierto íntimo y también solidario cuya recaudación íntegra, como habéis visto, va destinada a la compra de tables principalmente para las 11 asociaciones de mayores del Valle del Jerte. Estas tablas estarán en los respectivos centros y concretamente estarán a la disposición de todos los socios para cuando tengan necesidad de comunicarse con sus seres queridos, su familia, bien estén en el pueblo o fuera del pueblo y tendrán a su disposición eso porque según me parece nos van a poner también el internet en el centro. ¿Alguno aprovechará para ligar también? ¿Alguno aprovechará para ligar también? Bueno, hoy podemos decir que los mayores estamos en la cola de las nuevas tecnologías pero ¿por qué? Porque a lo mejor a algunos nos ha llegado tarde o les ha llegado tarde y también por el miedo de que de lo desconocido y no pero vamos de todas formas la brecha digital se va estrechando y sí tengo que decir que aún continúa hay una diferencia grande entre la brecha digital de mujeres y hombres ¿por qué? Porque las mujeres son más participativas y son más y siempre están haciendo todos los cursos los hombres no. O sea que aquí la brecha es al contrario entonces aquí es al contrario aquí hay un pedazo de brecha no la brecha sí las mujeres son más participativas bien y me consta que las asociaciones mayores ya lo he dicho son eso quisiera destacar también una cosa muy importante que ha sido la implantación de todos los pueblos de la red wifi municipal que eso nos puso en vanguardia de las nuevas tecnologías y por último quiero ya dar las gracias a a la a su prodobaje a su a su junta directiva y personal porque la verdad digo una cosa en estos momentos acordarse de los viejos de los mayores ya es algo muchas gracias gracias Ángel este señor habla muy bien habla usted muy bien de verdad se lo digo momento Teresa representante de la a ver una cosilla Teresa me están diciendo que lo tuyo lo reservamos para un pelín más tarde sí ah bueno pues bueno no pasa nada luego ya voy a Teresa vale venga venga Ángel me estáis haciendo un lío amortiza el caché yo había hecho una escaleta madre mía dónde estará esa escaleta viva la improvisación viva bien muy rápido porque una cosa que os digo como advertencia y es que Soraya como ha dicho lleva siete meses sin ver a su familia no pasa nada y cuando acabe el concierto tiene que salir de aquí pitando porque le quedan dos horas y veinte de viaje por una carretera nacional con bichos Ángel que si me tengo que quedar esta noche aquí me quedo no lo quiero tu plan era marcharte y por eso os quiero decir que cuando acabe el concierto la vamos a sacar de aquí como si hubiera una bomba me encargo yo que tienes que llegar a casa por lo menos a una hora decente mientras la niña esté dormida no pasa nada se dormirá entonces lo que si que os quería decir es que que bueno que el agradecimiento es inmenso como habéis visto y para iniciar ya este concierto y terminar con las palabras y empezar con la música pues tenemos la grata sorpresa de que las compañeras del equipo de Sopro de Baje lideradas por su presidente por Elisa pero también por Chelo como hemos comentado anteriormente por Nuria por Minerva por Elena pues van a hacer una entrega de un pequeño detallito Elisa si eres tan amable de acercarte Chelo se lo tenías que haber dado tú ¿no? nada no sigáis la escaleta no pasa nada anarquía bueno Soraya yo no me voy a enrollar aunque podría decirte muchas cosas pero yo creo que ya todos y creo que lo has sentido lo agradecidos que estamos contigo la verdad ha sido increíble el gesto de generosidad que has tenido con el Valle del Jerte y también te quiero transmitir que hemos tenido hoy la oportunidad de adentrarte un poquito en la cultura de ver algunas cositas del Valle pero hay muchas cosas por descubrir y desde aquí la comarca te invita a ti y a tu familia además te lo decimos de corazón o sea vente con tu niña con Manuela que es un encanto ¿vale? y con tus padres con tu marido a pasar unos días a nuestra comarca porque realmente vale la pena descubrirla ¿vale? y ahora permitirme compartir contigo así un doble sentimiento que tengo ¿vale? hoy tengo orgullo ¿vale? orgullo de esta tierra orgullo del capital humano ella me preguntaba hoy pero ¿cómo es posible? no entendía lo de los bancales ¿no? que se cultive ahí eso es es algo increíble ¿no? cómo los agricultores han labrado la tierra ¿no? para producir las cerezas y y estoy orgullosa de eso de esta comarca de la gente de esta comarca ¿vale? y de personas como tú ¿vale? ese es uno de los sentimientos que me invaden hoy y otro sentimiento que también me invade después de de lo mal que lo hemos pasado es que que siento un poco de esperanza ¿vale? un poco de esperanza con gestos como estos y y yo creo que que lo que vamos a a disfrutar en el en el pequeño concierto que vamos a tener a continuación nos va a transmitir esa esperanza ¿vale? pues de verdad gracias mil gracias muy bien y sin más invito a los músicos que acompañan a Soraya porque ahora viene lo bueno si eso es gracias a todos de verdad las muestras de cariño no hace falta que me deis las gracias si yo lo hago de corazón de verdad sinceramente a mí lo que me gustaría es que todos los extremeños estuviéramos todavía si ya estamos orgullosos todavía un poco más de nuestra tierra nadie sabe el potencial bueno sí que lo sé yo sí que lo sé el potencial que tiene Extremadura que tiene esta zona que tiene pero todavía tendríamos que hacer más alarde todavía mucho más la humildad aquí yo creo que deberíamos dejarlo un poco aparte todo lo contrario hay que estar muy orgullosos de nuestra tierra muy orgullosos y deberíamos hacerlo todavía más visto que se enteren todavía más pero bueno vamos allá vamos a cantar que es que me sale la vena y entonces cuando me sale la vena nada nada vamos a empezar quiero empezar este concierto vamos a preparar un concierto bonito especial y y sobre todo vamos a empezar con una canción que se llama así se llama que bonito es una canción que cuando la escribimos yo se la dedicaba a mi hija a los ojos de mi hija todo este proyecto nació hace tres años cuando me quedé embarazada imaginaos dar vida pues como hace esta tierra dar vida esas cerezas dar pues yo también lo hice con este álbum luces y sombras y vamos a empezar con ese tema chicos vamos allá vamos allá a los ojos de mi hija Gracias por ver el video.